Estudiar es algo maravilloso, nos brinda la oportunidad de cambiar nuestra vida. Gracias al programa Puedes Creer del Banco Mercantil Santa Cruz, nuestros jóvenes ahora tienen una nueva oportunidad. Ya son más de 135 jóvenes beneficiarios con el programa Puedes Creer. Ahora ellos pueden soñar, pueden estudiar y pueden tener un futuro mejor. Con la Senta Maratón sentimos que todo el país los apoya. El 2014, con tu ayuda en la Senta Maratón, logramos apoyar a más jóvenes para que puedan cursar una carrera universitaria y así cambiar su futuro. Y para que el proyecto siga creciendo, te esperamos en la Senta Maratón 2015, este próximo 13 de junio, por P.A.T. a las 4 de la tarde. Podrás realizar tus donaciones a través de cajeros automáticos y kioscos, banca por internet y con nuestros ejecutivos en nuestras sucursales. Porque ser Senta voluntario no es donar, es invertir. ¿Y cuánto vamos a lograr este año? ¡Bien!